PARTEN CON 3 PUNTOS DE DESVENTAJA Esta es la alineación titular del Atleti de Bilbao La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas Está saliendo el nombre de los titulares del Málaga Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio De Marcos El centrocampista corta el ataque del rival ¡Charles! Paco, rápidamente algún comentario técnico acerca de este hombre Es uno de esos delanteros que tan pronto le ves defendiendo como recuperando su posición para presionar la salida del balón del rival ¡Recio! ¡Boca! ¡Otsu! Hasta que no sale fuera siempre puede reclamar el esférico No logra hacerse con la posición después de ese pésimo control El rival la pelea y se hace con el esférico Será saque de banda De Marcos Pierde el balón a manos de su rival Rosales Muniain Valenciaga Uche Apsu Charle Se señala falta en contra del Atleti La pelota cambia de pies Ahí no había nadie El balón sale fuera del campo Será saque de banda para el contrario Apsu Boca El centro no ha llegado a nadie Por ahí se marcha Tendrá que sacar el portero Duda Combina con Muniain Y el portero atrapa la pelota Camacho Camacho El saque de bandas en campo rival Rosales Y el Atleti se hace con el balón Recio El equipo contrario le regala la pelota Menudo efecto Beñat Ahí está creando peligro Bóveda Duda De Marcos Uy Ha perdido la posición Acaba con el peligro Pelotazo arriba Boca Apsu Y el Atleti se hace con el balón Recio Boca Rosales Rosales Providencia Anticipación del defensor Apsu Apsu Camacho Camacho Charles El árbitro señala Saque de banda El esférico Valaria Desperdicia en el centro Y el rival tiene el balón Sale Fuera de banda Charles Williams Williams San José El defensa roba la pelota en la zona de peligro Duda Aprovecha el espacio para crear peligro La escapada Se queda en nada para el alivio de los rivales Que chutazo Detiene el tiro Antonio que indica el cuarto árbitro Un minuto Un minuto de extra time Manolo de prolongación San José De Marcos Beñat Directo a puerta Que pena No queda más por jugar de esta primera parte De momento las defensas Superan a los ataques Recuerden Empate a cero en el marcador Digamos que en estos primeros 45 minutos El chaval Pues no Paco No ha sido decisivo Podríamos decir eso De que se ha llegado a salir al campo Manolo Porque ha pasado casi totalmente desapercibido Pues vamos allá con la segunda parte Con el marcador todavía por estrenar ¿Qué te está pareciendo el encuentro Paco? Un auténtico vuelvo Los dos equipos están adoptando una actitud muy cautelosa Ninguno quiere asumir el mínimo riesgo Manolo Rosales Partidos tan aburridos como este Me hacen plantearme ¿Por qué no me habré ido al cine Paco? Mira que me gusta el fútbol Manolo Pero tienes razón O los dos equipos se ponen las pilas O yo no sé si aguantaré hasta el final Este hombre está hecho un auténtico baluarte Podría haber una buena ocasión Podría haber una buena ocasión ¡William! Este equipo nos está dando Caviar del bueno ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! Puede aprovechar el espacio ¡Chutas! ¡Gol, gol, gol, gol del Málaga! Una definición plena de criterio Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer Y la sangre fría que tiene Han estrenado el marcador en esta segunda mitad De Marcos De Marcos Duda Raúl García ¡Le están presionando! ¡Camacho! ¡Apsu! Saque de banda San José Peñat Juega con Adurid Va en la pelea y se hace con el esférico Y el atleti se hace con el balón Raúl García Ahí está ¡Ahí está! ¡Ha chutado! No ha querido complicarse la vida La pone en la zona de peli ¡Adurid! El portero que tiene el disparo Rosales ¡Camacho! ¡Prueba fortuna! Un remate francamente ingenuo Que acaba en las manos del guardameta ¡Charles! ¡Entrada buena! ¡Igual! ¡A posesión! Muniain Raúl García Será saque de banda Yaporte Se señala falta en contra del Atleti Eso es, tarjeta amarilla Sacó la pierna y se llevó al rival Paco Si Manolo, el árbitro no se ha equivocado Primero se llevó al jugador Chuta fuerte Que tiene con comodidad Saque de esquina Llevan un gol de ventaja Pero otro golito No les iría nada mal Busca la portería Hay ocasiones que no se deben fallar Paco Y esta era una vez Y ha fallado por mucho Míralo bien, míralo No me lo explico muy bien Manolo Tienen que haber sido los nervios Por el momento del partido en el que estamos Porque si no es que no lo entiendo Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón No pinta nada mal Parecía que entraba Pero lo ha evitado Qué plazo de parada Es un córner importante El portero sube a rematar Todo el equipo se lleva las manos a la cabeza Porque ahí han tenido el gol Paco Habrá sido la tensión Los nervios ¿Qué ha pasado ahí? Está claro que algo raro Se le ha pasado por la cabeza Manolo, fíjate que el balón se le va Pero muchísimo ¡Puche! Intentan recuperar el balón Juega con Adurid Combinan con Muniaín Puede ser la suya Habrá que volver a empezar El portero se une a sus compañeros Para rematar ese córner ¡Adurid! No sé si les... El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro Una gran victoria la de hoy Paco Sí, Manolo Sí, Manolo Y tres puntos que han servido para ponerse a la altura de los líderes de la tabla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!